Este fin de semana tenemos un gran baile organizado por la Comisión Local de la Iglesia Evangélica del Río La Plata de Aldea Protestante, porque hay más filiales, pero esta vuelta se trata de Aldea Protestante. Y exactamente sí, tenemos un gran baile con las orquestas Bandita Edelweiss y Brisas Inmigrantes de San Antonio. ¿A qué hora va a comenzar todo? Y comienza más o menos aproximadamente a las 20 y 30 y va a haber un gran bufet de servicios de cantina, bebidas y vamos a tener ventas de pizza, choripán, papa frita y aparte la mesa dulce todavía. ¿Esto es en el salón de los alemanes? Exactamente, esto es en el salón de los alemanes del Volga. Quedan cordialmente invitados y quiero recalcar una cosa, que no se suspende por mal tiempo, por lluvia. Así que el salón está bien puesto, así que no hay problema. El que quiere llegar queda cordialmente invitado. Sí, aparte hay asfalto, está todo asfaltado hasta el salón, así que no hay problema. Exactamente, está asfaltado hasta el salón, así que no hay ningún inconveniente. Los esperamos a todos, así que para pasar una noche linda en familia. Bueno, estos eventos que se hacen seguramente como para recaudar fondos para la iglesia. Exactamente, es para recaudar fondos para la iglesia, para la mantención durante el año y para mejoras en el salón que está continuo a la iglesia. Le hace falta un pintado, así que hay que arreglar esas cosas. Bueno, una buena oportunidad para divertirse, distraerse y también colaborar. Sabemos que los costos hoy por hoy son altos, ¿no? Como para hacer estas obras, así que se necesita la ayuda de todos. Exactamente, con los tiempos que estamos viviendo es difícil, pero uno trata de hacerlo mejor y hacer algo a beneficio de la iglesia.